La vida y el triste final de Mario Sapac. Había nacido un 25 de mayo en Buenos Aires, Argentina, con el nombre de Antonio Sapac, y era el quinto de los 13 hijos de una familia de origen libanés. Actor, humorista y gran imitador. Falleció a los 76 años a causa de una insuficiencia cardíaca, pero el recuerdo de su talento para hacer reír permanece intacto en varias generaciones. Mario Sapac, caracterizando como el entonces presidente Raúl Alfonsín, junto a la actriz Beatriz Bonet, vivió durante muchos años en Bariloche, donde fue telegrafista de correo. La primera oportunidad le llegó de la mano de la radio, en 1957, y así se metió en el mundo del espectáculo y nunca más paró. Hizo la revista, dislocada en la radio y televisión, y unos años después, se sumó a Telecómicos, hasta 1968. Fue parte de Sábados Circulares, con Pipo Mancera, y durante cuatro años, imitó al periodista Sergio Villarruel. Hizo Operación Jajá y Polémica en el bar, con los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, pero su consagración fue en el año 1984, con Las Mil y Una de Sapac, donde caracterizó a personalidades como Roberto Galán, Raúl Alfonsín, Mr. T, Dante Caputo, César Luis Menotti, Tita Merello, José Luis Borges, y estuvo varios años en la pantalla chica, con hasta 40 puntos de rating. Sobre el éxito de ese ciclo consagratorio, Sapac sacaba sus propias conclusiones. El éxito me ha hecho más bueno. ¿Saben por qué? Porque me siento mucho mejor. Y un tipo agradecido no puede ser rencoroso. Tenía que conocer el llanto y el éxito, dijo en una entrevista. Casado con Mirta y padre de Karina y Anahí, Sapac se definía como un tipo tímido. Quiero pasar inadvertido. No me gusta molestar ni sobresalir. No me gusta hacer barullo. Soy el típico introvertido, decía. Soy un hombre común homenajeando a otros. Y alguna vez se sinceró sobre sus verdaderos fantasmas. Voy al psicólogo para no enloquecer con tantas personalidades en mi cabeza. Dios me dio el don de hacer reír y me encantaría seguir haciéndolo siempre. En 1963 debutó en cine con Canuto Cañete Conscripto del Siete y a esa película le siguieron muchas otras. Somos novios Vamos a soñar con el amor Aquellos años locos Corazón contento Los muchachos de mi barrio Yo gané el prode y usted En 1982 y 1983 acompañó a Alberto Olmedo y Jorge Porcel en dos películas de Enrique Carreras Los fierecillos indomables y Los fierecillos se divierten También fue parte de Hotel de señoritas Operación Comando Los reyes del sablazo Sálvese quien pueda Mírame la palomita El telo y la tele Nada por perder fue su última película en el año 2001 junto a Paola Krum Lito Cruz y Osvaldo Sabatini También tuvo éxitos en teatro como Por siempre Maipo ¿Vio la revista? Ahí vuelven los guapos La cigüeña dijo sí y Primera dama se busca en el teatro Tronador del Mar de Plata Pero no pudo terminar esa temporada porque debió ser internado por una arritmia cardíaca aguda Mario estuvo enfermo la mitad de la temporada Tenía tos cardíaca Se quedó en su casa y fue reemplazado Lo visité varias veces y era una persona muy cálida muy tranquila con muchos años de experiencia Por lo que me contó le costó mucho llegar al lugar que después ocupó Aprendí a quererlo en esa temporada porque era un ser entrañable Le dijo a la nación Fabián Gianola Su última aparición sobre las tablas fue en 2011 cuando se sumó al elenco del musical Fortuna 2 producido y protagonizado por Ricardo Ford Mario Sapac Amelia Vence Irma Roy y Carlos Perciabale junto a Nini Marshall en el estreno de Perciabale atomizado Durante la dictadura fue censurado luego de hacer una parodia de Jorge Luis Borges La respuesta del escritor fue fiel a su estilo Con el esfuerzo que se habrá tomado para copiar mi manera torpe de hablar Otro traspié en su carrera se produjo el 28 de diciembre de 1985 en el Día de los Inocentes Sapac intentó ingresar a la residencia presidencial de Chapadmalal caracterizado como el canciller Dante Caputo con la intención de jugarle una broma pesada al presidente Raúl Alfonsín Sapac detalló lo sucedido años más tarde estaba haciendo teatro con Guillermo Bredestone y Nora Carpena donde hacía imitaciones del presidente Alfonsín del gobernador de La Rioja Carlos Menem y del canciller argentino Dante Caputo era un gran humorista y tan buen imitador que a veces creen que yo trabajé con Roberto Galán y nunca fue así se ríe Silvia Peiró una de las actrices que más tiempo compartió con el imitador en su época de oro con las mil y una de Sapac he conocido a muchísima gente gracias al segmento que compartíamos porque venían cantantes de todos lados al programa José Luis Gioia compartió camarines con el humorista en varias oportunidades con Mario pasábamos mucho tiempo juntos en las tres temporadas que hicimos con Ormedo y Porcel era un tipo muy divertido y después cuando trabajábamos en el Astral él hacía 60 puntos de rating en la tele era una locura lo recuerdo con mucho cariño remarca muchas gracias por escuchar la historia de vida de Mario Sapac como siempre os deseamos buena salud y felicidad y nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto